Conservando todas las normas de bioseguridad exigidas por la pandemia, Buenaventura participa en la jornada del paro nacional con un par de caravanas, ya que sus organizadores están convencidos que la propuesta del gobierno va en contra del trabajador. Rechazamos rotundamente el decreto 1174 del 27 de agosto del 2020. Ese decreto es nocivo para toda la clase obrera. La clase trabajadora, el decreto prácticamente lo que quiere es que los trabajadores ya no consigan una pensión, no tengan un trabajo formal, no sean afiliados a sus prestaciones sociales como es la salud y que puedan cotizar su pensión para que una vez estén adultos puedan gozar de esos beneficios. El 1174, una reforma laboral soterrada, sin llenar los requisitos, perjudica a todos los trabajadores cuando se cambia la modalidad de pago de jornada de ocho horas con prestaciones a jornada por hora sin prestaciones. Eso es algo lexivo, totalmente regresivo y desde la puerta de atrás para todos los trabajadores en Colombia y para los que pretenden tener trabajo más adelante. Entonces, el gobierno Duque, aprovechando ahora la pandemia, está abusando de su investidura para imponer estas reformas totalmente regresivas al pueblo colombiano. Entonces, eso hay que condenarlo desde todo punto de vista. La jornada busca que la comunidad tenga claro lo perjudicial de la propuesta de la reforma laboral y pensional. La primer caravana se inició en el kilómetro 15, el ingreso de la ciudad, hasta el barrio Juan 23. Desde el sector del barrio Jorge partió el complemento hasta el centro de la ciudad. En las principales ciudades del resto del país también se llevan a cabo manifestaciones durante la jornada.